En Armenia ya se inició el acto protocolario que da apertura oficial a estas elecciones el día de hoy. José Miguel Polanco nos cuenta lo que está pasando en la plaza de Bolívar de Armenia. Catalina, 7 de la mañana, 58 minutos, acaba de dar el inicio a esta contienda electoral el registrador nacional Alexander Vega. En este momento, en medio de aplausos, se da inicio a esa contienda. Pero primero, se hace un homenaje a esta funcionaria que falleció en las últimas horas en la sede de la registraduría en Gamarra, en el Cesar. Dos noticias a esta hora ha entregado previamente a la apertura de las urnas el registrador. Hasta el momento no se ha tenido que trasladar ningún puesto de votación por orden público en el país. Todo avanza con normalidad. Y el segundo dato tiene que ver que en Gamarra se van a realizar las elecciones. A las 4 de la mañana, llegaron los kits electorales. Escuchemos lo que sucede a esta hora. De esta manera finaliza este minuto de silencio que le rinden a esta hora las autoridades electorales y departamentales. Aquí en Armenia, inician de esta manera los comicios Catalina en todo el país. 39 millones 965 mil personas habilitadas para ejercer este derecho al voto.